Bien, y bien, y bien, mis pequeños trucos, bienvenidos un día más a Magiblob.tk. Hoy es un día muy feliz para muchos de vosotros, lo sé, por fin oficialmente vuelve el mazo del suscriptor. Lo traeré regularmente, dos, tres, cuatro veces por semana, dependiendo un poco de las circunstancias. Es el mazo que me enviáis vosotros, que proponéis vosotros, y bueno, elegido de entre los mejores. Tenemos el primer mazo de la nueva era del mazo del suscriptor, de este, el resurgir de Zendikar, esta temporada 2021, 2020-2021. Muchas gracias a Eric Blodox, que es quien nos ha enviado este mazo, que podéis ver aquí un poco las estadísticas, de todas maneras, como siempre. Os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo. Y bueno, es un mazo bastante original, siempre va a ser un mazo original aquí en el mazo del suscriptor. Es un mazo verde-blanco, es de histórico, no es de estándar, comenzamos con un mazo que no es de estándar, pero no importa mucho. Y es un mazo de combo de Paladín Sediento. No es la primera vez que aquí en el canal traemos mazos de Paladín Sediento, mazos de combo de Paladín Sediento. Es un bicho que da lugar a muchos combos, ahora lo vamos a explicar cómo funciona. No es la primera vez, como digo, pero sí que es la primera vez que lo traemos con verde. Lo hemos traído en otros colores. Y en mazos agresivos, mazos de control, mazos de combo puro. Esto es una especie de mazo medio agresivo, medio de combo. Pero antes de nada, me imagino que estéis preguntándoos, ¿vale? ¿Y cómo hacemos para que te llegue el mazo? Muy sencillo. Venís a Discord. Vamos a Discord. Aquí lo tenéis, ¿vale? Esto es Discord. Debajo del vídeo, también en la descripción, hay un enlace que pone Discord, ¿vale? Os unís a nuestro Discord, al Discord de MagicBlockTK. Y dentro del Discord de MagicBlockTK, bueno, como podéis ver aquí a la izquierda, hay un montón, pero un montón de canales, de secciones. Sección principal, dudas, dudas de Magic Arena, mazos, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una que se llama mazo del suscriptor. Venís aquí a mazo del suscriptor y, bueno, la gente cuelga sus mazos, los comentan, los discuten, etcétera, etcétera. Me gustaría que los colgaseis. Formato Magic Arena, es decir, directamente, si le dais en la sección de mazos a exportar vuestro mazo desde Magic Arena, simplemente lo podéis pegar aquí, ¿vale? El texto lo pegáis aquí en el Discord, ¿de acuerdo? En español preferiblemente, como digo, y directamente exportado desde Magic Arena. Eso es lo primero. Y lo segundo, me gustaría que todos participáis un poquito en esta sección, porque la vamos a construir entre todos, es mucho trabajo. Pero que al menos, pues entréis en mazo del suscriptor y echéis un ojillo a los mazos que está posteando la gente, los mazos que están poniendo. Y tan sencillo como lo siguiente. Que el mazo os ha gustado. Venís aquí abajo, debajo del texto del mazo. Y veis, pinchéis aquí en la carita sonriente. Y buscáis el dedito para arriba, si os ha gustado, este dedito para arriba. O el dedito para abajo, si no os ha gustado. ¿Qué os ha gustado? Dedito para arriba. Pum. ¿Qué no os ha gustado? Dedito para abajo. Pum. Ya está. Vale, he puesto un dedito para arriba, otro para abajo. Aquí a Mario, por ejemplo, que puso su mazo. Justo después tenemos el mazo de Mufa, que tiene dos deditos para arriba, uno para abajo. Dos y dos. Bueno, etcétera, etcétera. Yo voy a intentar tener en cuenta las votaciones de la gente, ¿de acuerdo? Para tener un mazo. Pero también mi opinión personal, que al final va a ser la que va a prevalecer. Porque creo que mi opinión personal también es muy importante. Me voy a fijar mucho en las votaciones que hagáis, pero luego también en el mazo en sí. Y no prometo traerlo aquí al canal. Traeré solamente los mejores votados y los que más me gusten, simplemente. ¿De acuerdo? Bueno, pues como digo, el mazo de Riblodox. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el combo? El combo es muy simple. Paradín Sediento es un 3-3 por 2 de maná. O sea, estadísticas muy fuertes. Pero claro, no se endereza. No se endereza. Cuando llega el momento de enderezarse, al principio del turno, no se endereza. La única forma de que se enderece es que ganes vidas. ¿Vale? Esa es la pega, ¿no? Entonces, lo encantamos con esta presencia de Gond. Presencia de Gond. La criatura la giras y ponen una criatura 1-1. ¿De acuerdo? Vale, pues la combinación de Paradín Sediento con presencia de Gond. Y carta como protectora de almas o recibimiento de Dajani, que siempre que entra una criatura en juego bajo tu control, ganas una vida. Entonces, Paradín Sediento, lo giro, pongo un 1-1. Como entra una criatura en juego, gano una vida. Y al ganar vidas, el Paradín se endereza. Lo vuelves a girar para poner un token 1-1. Al entrar un token 1-1 en juego, con la protectora de almas ganas una vida. Se endereza el Paradín Sediento. Y puedes volver a repetir el proceso infinitas veces. De tal manera que ganas infinitas vidas. Y pones infinitas criaturas 1-1 en mesa con las que no ganas automáticamente. Tienes que esperar al siguiente turno para que puedan atacar. Porque las criaturas no tienen prisa. Tienes que esperar un turno completo. Esa es la pega del mazo, que no ganas automáticamente. Eso sí, contra mazos agresivos, en principio, como puedes ganar infinitas vidas, pues no te van a poder ganar nunca. El problema de este mazo, el problema que tiene, es que en la vida real, en Magic Físico, tú puedes decir, cuando se inicia un proceso de estos que es automático, que se puede repetir infinitas veces, tú dices, ah, pues gano infinitas vidas, vale, corrijo. No se puede decir que ganas infinitas vidas. Tienes que decir un número exacto. Puedes decir, gano 400 billones de vidas. Ya está. Entonces, en Magic Físico no te lleva tiempo. En Magic Arena no hay ningún tipo de sistema que permita repetir los combos de una forma sistemática. Es decir, que tienes que hacer todo el proceso cada vez que ganas una vida y cada vez que pones un token en uno. De tal manera que perderías muchos minutos de tiempo en hacerlo si el rival no quiere conceder automáticamente. Pero, en teoría, contra mazos agresivos, con mazos, por ejemplo, monorrojas, gruel, etcétera, etcétera, deberían concederte automáticamente porque no pueden quitarte 400 billones de vidas en ningún momento. Sin embargo, ya digo que en Magic Arena, yo qué sé, cuánto tiempo vas a estar clicando. Vas a estar clicando y vas a ganar, después de un rato, 200, 300 vidas, después de estar clicando un buen rato. Entonces, es un problema, ya digo, en Magic Arena este combo, pero el siguiente turno ya sí. El siguiente turno atacas con las 100, 200, 300 criaturas que hayas puesto en juego y ganas. Es un combo endeble, ¿vale? Porque depende de tres cartas muy concretas que son fáciles de cortar, fáciles de destruir, de evitar o de lo que sea, ¿no? Entonces, el resto del mazo es un mazo celestia de ganar vidas porque lleva también compañero de manada de Hany que crece cuando ganas vidas, así que puede ser una win condition. Y también, pues, un mazo de criaturas. Puedes poner criaturas con Ries el Redimido, ¿vale? Con Ries el Redimido además puedes poner copias de criaturas y además también, yo qué sé, con perfecta roga entre las más uno, más uno a todos los elfos. Todo esto de aquí son elfos, todos los que pone por aquí son criaturas de tipo elfo. La campeona de los bosques también crece mucho porque cada vez que entra una ficha en juego bajo tu control le pones un contador más uno, más uno. Así que también valdría para ganar el mismo turno que haces el combo con el paradín porque vas a poner infinitas criaturas uno, uno. Le pondrías infinitos contadores a la campeona y si no tiene mareo puedo atacar directamente, ¿no? Y la visionaria elfica es otro elfo más que entra a jugar dentro de toda esta idea que además te roba una carta. Por tanto te puede ayudar a buscar las picecillas del combo. A ver, no es el mejor mazo del mundo, sean moralistas, no vas a ganar muchas partidas con él, pero las que ganes te vas a reír y vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar ganar esas partidas. Creo que no he comentado un par de cartas, vamos a jugarlo siempre en modo casual este tipo de mazos, ¿vale? Porque son mazos muy locos y el mazo de Eric Blodox es un mazo que, ya digo, no es un mazo competitivo, pero sí que es graciosa la idea. Vamos a ver hasta qué punto podemos ganar partidas, ya sea combando o atacando, lo que ocurra antes, ¿no? Lo que surja. Vamos a ver si conseguimos al menos una victoria. Con que consigamos una victoria yo me doy por satisfecho. ¡Uf! Tenemos varias de las piezas del combo en mano. El problema es que nos falta mana, pero la mano nos la vamos a quedar. Nos falta una llanura. Si esto hubiese sido una llanura, podríamos haber hecho mana protectora de primer turno y de segundo turno compañero de mana de Hany. Así que, una lástima. El rival lleva Lurrus y ha jugado una isla. Seguramente sea la azul blanca de encantamientos. Creo que es un mazo al que deberíamos poder ganar. No está mal. No está mal porque voy a hacer protectora de almas y además el Fodilano War. Que yo creo que es un buen segundo turno. Y el siguiente turno quizás el compañero de mana de Hany sea una gran opción. Vale. Habría estado genial robar tierra. No ha sido posible. Pero bueno, tampoco pasa nada. Me gustaría tener dos manos blancos. Con dos manos blancos, en lugar de verde blanco, habría hecho recibimiento de Hany más compañero de mana de Hany. Esto ya entraría como un 4-4 directamente. Pero bueno, tampoco está mal del todo. Porque podemos hacer el compañero que ya crece gracias a la protectora. Y además podemos hacer Ries el redimido. Con lo cual vuelve a crecer este compañero de mana de Hany. Obviamente no atacamos porque nos bloquea con el 0-2 y ya está. Va a ser un emparejamiento complicado. Él lo tiene difícil para ganarnos porque el mazo azul blanco de encantamientos se basa en pegar solamente. Entonces a lo mejor te pega de 10, de 15. Pero si somos capaces de ganar más vidas de las que nos quita cada turno, a lo mejor hasta podemos hacer algo. Él también seguramente gane vidas porque le va a poner encantamientos a esta bailarina espiritual core. Le va a poner encantamientos y a alguno de ellos le da vínculo vital. Y entonces a lo mejor acaba ganando 30 vidas. Pero por eso digo, ¡uh! Interesante. Por eso digo que va a estar muy interesante esta partida. Bastante, bastante interesante. Fijaos nuestra capacidad de poner tokens, de generar vidas, de pegar mucho con el compañero de mana de Hany. Vamos a hacer esto, sí. ¿Por qué no? Porque si tuviésemos suerte y robásemos el encantamiento de poner tokens, podríamos llegar a ganar la partida en el siguiente turno. Estoy pensando si pegar con el elfo de Janowar o no. Es que el maná del elfo de Janowar es bastante importante. Así que lo vamos a guardar. Esto cuesta 3. Poner un 1-1 y 6. Copiar todas las fichas de criatura que controlas. Porque la ficha de criatura que controlas es que ya es una ficha que es una copia. Esta carta que viene de Shadow Moor, de Páramos Sombrío. Mirad, este da vínculo vital. Este encantamiento. Y además siempre que hace daño roba una carta. Ahora tenemos un problema porque ya pega de 9 volando y gana 9 vidas. Y esto va a ir creciendo cada turno entonces. A él le quedan 13 pero ya digo, como gana 9, tenemos que robar el encantamiento. Si robamos el encantamiento, ganamos infinitas vidas. Ahí se enderezaría el paladín sediento, no es relevante. Bien. Venga, va. A ver si robamos algo bueno. Uf, qué susto. Cuando he visto la carta así, digo, medio verde, he pensado que era el encantamiento que ponía fichas. Vea, yo creo que vamos a hacer esto. Vamos a poner contadores más uno más uno sobre nuestras criaturas. Y yo creo que vamos a atacar con todo. No representamos daño letal. Pero que bloquee como pueda. Como todas ya son dos doses como mínimo. Él no tiene ningún bloqueo bueno. Así que como mínimo, algo de daño le entra. Lo malo es que tenemos solo 13 vidas. ¿Qué significa eso? Significa que es muy probable que nos mate este turno. En cuanto le ponga algún encantamiento a esto y crece más 2 más 2 por cada encantamiento encantado, encantando a esta carta, hemos perdido. Ahí son estos más 3. Creo que pegaría de 12 ahora mismo. No es letal todavía. Solo he puesto a la otra bailarina. Efectivamente, pegada de 12. Un encantamiento más y estamos fuera. Ah, qué lástima. Qué lástima. Hemos estado muy cerca, pero muy cerca de ganar esta partida. Obviamente, al final ha pegado más de lo que nosotros podíamos ganar. Quizás con el Ajani, en lugar de haber dado más 1 a mis criaturas, podría haber ganado 3 vidas simplemente. Pero no habría sido suficiente. Teniendo esas 2 bailarinas, seguramente nos iba a ganar igualmente. Nos ha faltado... Ya digo, a ver, uno de los fallos que tiene el mazo es la dificultad de juntar las 3 piezas del combo. Porque no tienes ningún tipo de forma de tutorear, buscar, profundizar en el mazo en busca de las copias. Pero estoy contento con la primera partida. No hemos estado tan lejos de ganarla. Hemos estado bastante cerca, de hecho. Una pieza nos ha faltado del combo nada más. Y además, aún así, tampoco hemos estado tan lejos de ganarla incluso a la carrera, digamos. Si ese primer turno que perdimos, por culpa de los pasajes de leyenda, no lo hubiésemos perdido... Vea, otra vez la mano es la buena. Porque tenemos la protectora de almas de primer turno. Vamos a jugarla, aún a riesgo de que te la maten. Claro, lo malo de jugar la protectora de almas de primer turno es que a lo mejor te la matan. Ahora sí que tenemos el encantamiento. Tenemos el encantamiento. Estoy tentado de ponérselo a la protectora de almas simplemente para poner fichas. Y ganar más vidas y poner más tokens. Sobre todo ahora que tenemos 2. ¿Merecerá la pena? Aquí estoy poniendo, como se suele decir, muchos huevos en la misma cesta. Pero lo voy a hacer porque tenemos 2 presencias. Y si perdemos una, tenemos la otra, ¿no? Lo malo es que, a ver, es un mazo de vampiros, parece. Posiblemente. Mono negro no creo. Ahora jugará algún mana blanco, supongo. Suelen ser orzo, blanco, negro, los mazos de vampiros. Por el momento sigue siendo mono negro. Podría ser un mazo de control y no de vampiros. Y lleva esta carta simplemente, bueno, para desarrollar su juego. Pero desde luego, contra un mazo con negro... Ah, es vampiros, vampiros. Ya definitivamente es un mazo de vampiros. Vamos a ver si sacrifica vampiro para hacer un Dren albida de 3. Sí, lo hace efectivamente. Y nos mata, ¿el qué? La protectora. Vale, pues dentro de lo que cabe, no es en absoluto lo peor que podía pasar. Y ahora, supongo que lo más inteligente va a ser reducir esto a la mínima expresión. Jugamos el recibimiento de Dajani y el Elfo de Yanawar. Y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que juega el rival. A ver si este Ajani cómo responde. He jugado el Elfo de Yanawar para asegurarme de poder jugar al Ajani el siguiente turno. Tiene 6 cartas en mano. O sea, tenemos la partida muy mal. Porque aunque tenemos más presencia en mesa, la presencia no es que sea súper relevante la que tenemos actualmente. Se lo está pensando mucho. Si se lo está pensando mucho es que tiene muchas opciones. Es un mazo de vampiros. O sea, realmente es un mazo sencillo. Anda, esto no me lo esperaba. Bueno, vamos a tener que sacrificar a alguna criatura aquí por el camino. Desgraciadamente. Pero hay que matar a ese Sorin. No podemos dejarlo vivo. Nos bloqueará el 2-2, supongo. Ah, no, bloquea el 4-4. Yo, sinceramente, si hubiese sido él, habría bloqueado al token porque el Sorin estaba muerto igualmente. Y su bicho, que es un 4-4, vuela, vínculo vital, toque mortal, está mucho mejor en mesa que muerto. ¿Qué es esto? Cuerno del heraldo. Cuando entra en juego, elige una criatura. Habrá elegido vampiros, supongo. Efectivamente. Te cuesta no menos lanzar ese tipo de criatura. Y al comienzo del turno del mantenimiento, miras la primera carta del mazo y si es un vampiro lo pone en su mano. Okidoki. Otro bicho molesto y desagradable. Bastante molesto por el token mortal. Me está fastidiando el token mortal. Vamos a... Vamos a hacerlo de antes. A ver si quiere hacer un bloqueito ahí. Si bloquea, nos viene genial. Vale, perfecto. Nos viene genial porque así este compañero de manada de Hany va a crecer libremente. Por cierto, estamos a las puertas del combo. Si robamos el vampiro sediento este, el vampiro del combo, lo malo es que no tenemos 5 de manada para hacerlo en el mismo turno. Pero tenemos la presencia de Gond. Tenemos ya protectora de almas y recibimiento de Hany. Nos falta únicamente el vampiro. Si robamos el vampiro, podríamos ganar eso en un par de turnos. Con el combo, que sería lo bonito. El mazo del rival es un mazo de vampiros, pero con algunas cartas un poco random, ¿no? Es que es mono negro. Es que ese es el hándicap que tiene el mazo del rival. Aquí obviamente la jugada es la perfecta arrogante, que va a molar mucho. Y obviamente no podemos seguir bajando esto. Vamos a hacer el más uno. Obviamente es que no podemos hacer otra cosa. Ganamos tres vidillas y esto ya ha pegado un poquito más. Y vamos a pegar con el 9-9. Y yo creo que solo con el 9-9. No quiero perder el 4-4 vigilancia. Luego sus bichos van a ganar toque mortal. O sea, acaban ganando toque mortal de alguna manera siempre. A ver si falla el cuerno. Vale, fallo el cuerno. Es importante que esta carta falle, porque como vaya robando vampiros, no vamos a poder pasar nunca. Me está gustando este mazo, me parece muy divertido. Vale, nosotros ganamos muchas vidas, como estáis viendo. O sea, atacando no nos va a poder matar de forma rápida. Y bloqueando mientras no tenga toques mortales. Por eso os dije hace un rato. Ha hecho el tonto al dejar morir este sacador al con nocturno. Porque es su... Digamos, su salvavidas. Esto ya es otra historia, ¿eh? Está haciendo una hervida de X. Muy bruto, por cierto. Muy bruto eso. Vamos a jugar... Y ojo que podemos hacer aquí ya muchas cosas. Esto pone tokens... Uh, mucha fiesta, ¿eh? Mucha fiesta estoy viendo aquí ya. Vamos a hacerlo así. Vamos a ganar otras 3 vidillas. Este bicho es muy bueno, ¿eh? Este bicho es muy bueno. O sea, al comienzo de su turno, si tiene la bendición de la ciudad... Tiene bendición de la ciudad, por cierto. Es que la tiene. Muestra la primera carta del top y la pone en mano. Y entonces hace una hervida de X, donde X es el coste de mana convertida a esa carta. Vamos a ganar otra vez 3 vidillas. Y obviamente aquí hay que pegar. Vamos a pegar con las 2 criaturas relevantes. Ahí hace el chingbloqueíto. Me viene genial que haga ese bloqueo. Hay que quitarle vampiros de mesa, ¿vale? Porque como podéis ver, nos la va a acabar liando. Y al final del turno podemos poner un token con la perfecta arrogante. Espérate, al final... Ha bloqueado con las 2. Ha broclado el 14-14, claro. Vale, vale. Ni me había fijado. Nos hace drenar vida de 5. Poco se habla de las 5 vidas que acaba de ganar y que nos acaba de quitar. Le ha salido la carta más cara del mazo. El campeón del crepúsculo con esta profeta del crepúsculo. ¿No lo está liando el crepúsculo? Si es que a crepúsculo no podía ser bueno. Ya lo decían los cinéfilos. Esto le da toque mortal a una criatura. Toque mortal y vínculo vital hasta la final del turno. Ah, no, pero la pone directamente en mano el campeón del crepúsculo. Pierde solamente un par de vidas. Por la habilidad del campeón del crepúsculo, pero roba X cartas. Vuelve a robar otras 2 cartas. Tiene muchísima ventaja de cartas entre el cuerno, el profeta, el campeón... Fijaos también el fanático, no sé qué. Es un suma y sigue, ¿no? El mazo del rival. Eso sí. Nosotros tenemos ya un par de monstruitos. Lo que decía este mazo, puede ganar con el combo. Pero también puede ganar sin el combo. Y es lo que vamos a hacer. Bueno, este también tiene toque mortal, ¿eh? O sea, toque mortal por aquí, toque mortal... Solo este, toque mortal, vale. Y le queda una carta en mano. Y ataca a nuestro Ahani. Vamos a poner un toque en 1-1. Es 2-2, realmente. Uf, qué bruto, ¿eh? El mazo. Como ganó 3 vidas, este vuelve al juego. Por cierto, ya me había olvidado de él completamente. A nosotros por vidas no nos puede ganar, como veis. Tenemos más de 40 vidas. Aquí, obviamente, vamos a comenzar ganando vidas. Os voy a encantar a este bichejo. Atacando y no nos puede ganar, ¿no? Esa partida se va a alargar, me parece a mí. Lo malo son los bichos con toque mortal. Al final me va a ir matando los compañeros de mana Ahani. Y vamos a perder nuestra... Nuestra principal win condition. Son los bichos que pegan de 20, ¿no? No, no combamos, tranquilo. Yo creo que está temiéndose que le combamos. Pero no, este turno no le combamos. Las vidas que gana aquí son una molestia. Espero que salga a tierra con el profeta del crepúsculo. Y no gane vidas. Con esto también gana vidas. Con el propio Sorin puede ganar vidas también. Sorin quizás deberíamos intentar matarlo. Pero voy a pegarle a él con los dos compañeros de mana Ahani. Está obligado a bloquear al menos al 21-21 seguro. Con el Etergénito excepcional. Nosotros estamos a... Eso, a... A expensas de robar... De robarnos el vampiro. El vampiro con el que ganaríamos automáticamente la partida, claro. Creo que el rival ha perdido la conexión. Porque no es normal que espere tanto. Que tarde tanto, ¿no? En tomar esta... Si es que tiene que tomar alguna decisión. A lo mejor justo tiene un removal y se lo está planteando si gastar o no gastar. Aunque yo lo veo obvio, ¿no? O sea... Tampoco... Es mi última carta de la mano. Ni siquiera es una carta buena per se. Y si hay algún combo encerrado... Deberías matar el bicho, obviamente, ¿no? Creo que el rival... Creo que está ahí, ¿no? Porque me parece que se ha iluminado la carta como si estuviese pasando el curso por encima de ella. Ah, no, no. Es cuando pongo yo mi cursor... Sobre la presencia de gold... También se ilumina la carta. No está ganada esta partida para nosotros, ¿eh? Ni mucho menos, yo creo. Vamos a poner... Vamos a poner token... Que ganamos vidas... Y nuestros bichos crecen... Mucho... Y vamos a atacar... Simplemente con esas dos. El rival no está conectado. Pongo otro token para ganar más vidas. Nada, el rival ha perdido la conexión, sin duda. Una lástima, porque no hemos podido ver la victoria limpia, limpia, limpia. La teníamos bastante bien. Me habría gustado llegar al vampiro, ponerle el encantamiento y hacer el combo de poner tokens y ganar la partida de esa manera. Venga, yo creo que el vídeo todavía no es muy largo. Podemos hacer una última partida a ver si tenemos suerte y podemos montar el combo y ganar con el combo. Esta partida ha sido muy buena. Hemos ganado con la vía de ganar vidas y los compañeros de manada han y por eso a mí la idea de meter... Los cuatro compañeros de la han y me atraen bastante, ¿no? Incluso algún bicho más que también pueda servir para... Bueno, algún bicho que crezca cuando ganas vidas, ¿no? Como el que hay en la colección esta específica de Magick Arena, ¿no? Vale, vamos a ver. Volvemos a salir. Aquí no tenemos la forma de ganar las vidas. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esta mano. Bueno, tenemos una perfecta arrogante de segundo turno, que es muy buena jugada para intentar ganar con elfos. Así que es la vía que vamos a iniciar, ¿no? En esta partida. De momento ha salido con azul blanco... ¡Ey! Azorius Flyers... ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Podríamos vaciarnos la mano entera este turno. Voy a atacar porque me interesa que muera su Vigilante de las Esferas. Si bloquear, sería perfecto no bloquear, obviamente. Era lo más normal. Nos vamos a guardar el Paladín Sediento, que de momento no es tan importante. Y bueno, tenemos una cosa muy buena en esta partida. Azorius Flyers es un mazo también, que gana a la carrera, ¿vale? O sea, es un mazo de ataque. Y si tú le llenas la mesa de permanentes, lo tiene muy difícil para interactuar con esos permanentes. Entonces, a ver, ojo, que salir de perspicacia asombrosa para él también es muy bueno, porque encima gana vidas. O sea, nos va a costar matarle porque va a ganar muchas vidas. Y encima va a robar cartas extra. Pero ya digo, el posicionamiento en mesa lo tenemos absolutamente a nuestro favor. Obviamente la perfecta arrogante no va a atacar nunca. Hemos robado muchas tierras, quizás. Porque siempre vamos a poner token con la perfecta arrogante. Este bicho es muy bueno, por si no lo sabíais. Este bicho de Lord Wynn, en su momento, en el estándar en el que estuvo, había un mazo de elfos muy bueno, verde-negro. Me acuerdo perfectamente de aquella época. Era una de las épocas en las que yo más competitivo fui jugando a Magic. Me acuerdo perfectamente. Y bueno, era un bicho muy bueno, lógicamente. Como estáis viendo, ¿no? Imaginad esto en estándar. Estamos jugando histórico, ¿no? Pues imaginad en estándar. Y en un mazo que le corresponde, ¿no? Un mazo de elfos. Tenemos el combo. Tenemos el combo. Tiene dos islas. Voy a pagar dos vidas aquí. ¿Qué creéis? ¿Tendrá el counter? Si no tiene counter, si no tiene counter, hemos ganado. Voy a poner la presencia de Gond sobre uno de los tokens. A ver qué ocurre. A ver qué tiene. A ver si... He jugado tierra pagando dos vidas por si tiene algún counter de pagar uno más o dos más. Vale. Me he equivocado. Esto va aquí. Va en el paladín. ¿Por qué lo he puesto sobre el token? Acabo de cometer un fallo rarísimo por mi parte. Y lo he dicho 40 veces durante la grabación. He dicho, la presencia de Gond se la pones al paladín sediento de forma que se endereza y se gira. Y le pones los... Y luego no lo he hecho. ¿Por qué? No hay explicación lógica a lo que acabo de hacer. Vale. Si hubiésemos puesto la presencia de Gond sobre el paladín sediento, poníamos un token y al ganar vida por la protetora de almas, el paladín se volvió a enderezar y poníamos infinitos tokens. Ganábamos infinitas vidas y por tanto el rival ya no podía ganar la partida. Pero no sé qué es lo que me ha pasado por la cabeza, que me he liado y no lo he hecho. La partida ya estaba ganada. ¿Por qué me tengo que cargar el vídeo así al final? Dios mío, qué desastre soy. Qué desastre soy a veces, de verdad. O sea, es alucinante. Vale, este robo también está bastante guay porque este bicho también va a crecer hasta el infinito. Eso sí, si no nos lo contraré, está claro. Que tiene tres islas, nos lo contraré esto. No, podemos pagar, podemos pagar. Podemos pagar que tenemos un Elfoyano War y tres tierras, cierto. Entonces la cuestión sería Atacar. Si ataco con estos tres me va a bloquear a dos. Pero bueno, voy a atacar también con estos tres, que tenemos muchos... Vamos a atacar con todo lo posible y ya está. A ver a qué bloquea. Qué liada, qué liada. Yo quería que veis como el mazo comba y gana con bando y lo que he hecho es estropearlo. O sea, no hemos conseguido ganar con bando. Al final, bueno. Al final vamos a ganar simplemente porque este bicho se va a hacer enorme y le vamos a acabar pasando por encima, ¿no? Ganamos muchas... Podemos ganar muchas más vidas de las que él nos puede quitar. Ojo, con los tres Aroferinos Soberanos. Que al final, él tiene una mesa muy potente. Le hemos dejado, ¿no? Claro, también tenerla. Ahora mismo pega 16, ¿eh? Llega un ataque volador. Espero ahora no otra presencia de Gont ahora para ponérsela del paladín sediento y demostrar cómo gana el mazo. Porque le he liado un montón. Vale, solo ataca con uno de ellos, por tanto nos baja solo a... Tres, catorce. Solo a catorce porque pone un token uno a uno que vuela, esto gana uno de ataque... Ahí está el combo, ahora ya sí. Ahora ya sí, perdonadme, que le he liado antes. Ahí está, solo hay que hacer así. Clic, clic, activar la habilidad. Ganas vida. Ganamos infinitas vidas. Madre mía, menos mal que hemos podido concluir el vídeo ganando con el combo porque se me ha ido la olla. Aquí lo que os decía, el problema son los clics que hay que hacer. Hay que hacer muchos clics para ganar infinitas vidas. No hay ningún sistema en Magic Arena que automatice los combos. En Magic presencial tú puedes decir, hago esto mil veces y ganarías mil vidas y pondrías mil tokens. Pero en Magic... Claro que es buena, ya lo sé, que es buena la jugada. Te la habría hecho hace tres turnos pero se me fue la pinza y no sé por qué le puse el encantamiento al bicho que no era. Yo puedo ganar infinitas vidas. Yo puedo estar aquí todo el día. De hecho, el siguiente turno ya sí que... Aunque no le matásemos ahora, aunque no conceda el rival, le podemos matar el siguiente turno sin problemas. Podríamos atacar, al menos con algunos bichos. Yo creo que va a conceder en cualquier momento el rival. No voy a parar hasta que conceda. Ahí está. Buena partida, buena partida. Bueno, pues ha molado muchísimo el mazo. Esto, como os digo, lo dejo abajo el vídeo en la descripción. Hemos conseguido ganar un par de partidas. La anterior de los vampiros estaba ya ahí, pero al final, como el rival se desconectó, la ganamos. Y esta, podríamos haber ganado hace dos o tres turnos, pero me rayé un montón y lo hice súper mal. Se me fue la pinza. Entonces, bueno, quería darle simplemente las gracias a Eric Bloodox por haber enviado el mazo. Me ha gustado mucho, realmente está guay el combo. Y además que si no combas, también ganas modo agro con los compañeros de Manana Han. Y por eso yo buscaría... Y también me gusta la campeona de los bosques. Yo, sinceramente, quitaría a Rhys el Redimido, que además es legendario. Quitaría un par de copias de él y metería al cuarto compañero y la cuarta campeona de los bosques. Y luego 22 tierras y 4 el Fosjenowar. Se puede forzar, yo creo, a quitar incluso una tierra. De hecho, incluso se podría quitar el Ahani. El Ahani no lo ve tan relevante, no lo ve tan necesario. Si quieres dejar los Rhys, puedes quitarlos a Hanis, quitar un par de tierras incluso al quitar a Hani. Pero vamos, el mazo está gracioso. Así que nada, espero que después de haberla liado, al final debemos conseguir la victoria igualmente. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!